No se cansa, no se cansa, mi loca, Santa Cruz Y aquí se remanda los amigas, oiga ¡Oye, no, pues! Y vamos a bailar, vamos a bailar, mi gente hermosa Putla Villa de Guerrero, Zacatepec Y a Toto Milco, no te me quedes, no te me quedes ¡Oh, pues! Y ahí le van saludando para las tierras culteras Y también a San Andrés Montaña ¡Saludad, su oiga! ¡Y así suena, venga, San Andrés Montaña! Y ahí le van mi gente hermosa De San Juan y Guatepec Pa' que se pongan a bailar De Silaca y Guapa, un saludazo, mi viejo Y a mi gente hermosa de San Diego, Tamazola Y a todos los amigos de Guapapa, no hay más Vamos a bailar esta rica chilena ¡Miren, no más! ¡Miren, no más! ¡Panjoritos! ¡Juélele, juélelelelele! ¡Ajá! Gracias por ver el video.